Un rato con él, el suceso teatral del 2017 premio Hace a Mejor Comedia se impuso nuevamente en la taquilla teatral local. La obra protagonizada por Julio Chávez y Adrián Suárez en la sala del Nacional Sancor Seguros, se consolida como la preferida por el público. Esta semana se ubicó nuevamente primera en el ranking de recaudaciones de espectáculos teatrales, al tiempo que ya suma más de 120.000 espectadores. Ahora, buscará llevar el éxito más allá de Buenos Aires. En cinco semanas se despide de Buenos Aires e inicia su gira por el interior del país, Uruguay y Paraguay. Gracias. 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 Gracias.